Como el río va hacia el mar, como el viento al pasar, por los campos juega y va hacia el horizonte azul. Como un ave al volar hasta el sol quiere llegar, como un niño busca a Dios por el cielo al mirar. Me preguntas si te amo yo, ¿cómo tengo que decírtelo? Con palabras trato de explicar, en qué forma yo te puedo amar. Me amas, me amas. Eres tú mi bendición, la luz que me iluminó, estás en mi corazón, cada día más y más. Eres mi primer canción, cuando me siento feliz, serás mi última oración, cuando llegue el aura gris. Me preguntas si te amo yo, ¿cómo tengo que decírtelo? Con palabras trato de explicar, en qué forma yo te puedo amar. Me preguntas si te amo yo, ¿cómo tengo que decírtelo? Con palabras trato de explicar, en qué forma yo te puedo amar. La, 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 la... La 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 Gracias.